Adoramos el Señor, adoramos el Señor, adoramos el Señor. Los que esperan en que no va, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar. Los que esperan en que no va, nuevas fuerzas poseerán. Caminando sin descansar, los que esperan en que no va. Adoramos el Señor, adoramos el Señor. Con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Adoramos el Señor, adoramos el Señor. 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 Para volar Los que esperan el Jehová No te lo esperan que más No me dudan 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 Gózate Yolanda, gózate Yolanda, gózate Yolanda, Elsa o Tilia Gózate allá en Estados Unidos Aleluya, aleluya, aleluya